Carl Alberto Abarth, un hombre que así al principio quizás no suena, pero que si os digo que estamos hablando de Carlo Abarth, un hombre que si le preguntas a cualquiera seguramente lo tiene en el Olimpo, dentro del automovilismo deportivo. Y es que este ingeniero de procedencia austríaca y posteriormente nacionalizado italiano creó estas maravillas técnicas que hoy se han reunido aquí en el circuito de Calafat para poder rodar y disfrutar de este evento y por eso estamos aquí, para poder estar con ellos, escuchar historias y con alguna cosita más. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues como os estábamos comentando, estamos aquí en el circuito de Calafat y a la primera persona que hemos engañado para todo esto es a Mar Mañas. Mar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te hemos escogido a ti primero porque ahora es el momento que han parado todos un poco y nos hemos fijado que es un Seat 600, pero no es como estos Avar que tenemos por aquí, es muy particular. Cuéntanos un poco la historia de este coche porque se ve muy característico. Bueno, la idea es que realmente yo no quería hacer un Avar, porque todos son réplicas y tener un Avar original es muy difícil. Entonces mi intención desde el primer día era hacer una réplica, pero de un 600 normal, que es lo que corrían la mayoría de gente. Claro. Cuando corrían en los años 60, entre el 60 y el 70, 600, había un Avar de Junkosa, dos como mucho, y todo el resto eran 600, que cada taller en su casa o eso se preparaban lo máximo que podían. Al final llegaron a ser grupo 5 porque las modificaciones eran tan grandes que no entraban en ningún grupo y esto es lo que yo quería, hacer una réplica pero de un 600, no de un Avar. Exacto, sí, porque como comenta Marc, en aquella época, ahora vemos muchos Avar por aquí o muchas recreaciones de Avar, pero en aquella época no todo eran Avar, ni había preparadores pequeñitos por la zona y cada uno se lo hacía como era más ingenio que no dinero. Y bueno, como tú dices, este es un poco un ejemplo de cómo se hacía en aquella época. Yo soy de Sabadell y en Sabadell había varios preparadores, que después algunos llegaron a más, algunos llegaron a menos, pues había Kotnik, había Caton, había un taller que se llamaba Ferrari, de un señor italiano, que es donde trabajaba mi padre. Y de ahí, de todas las historias de pequeño, que yo tenía un 600 que preparábamos, no sé qué, pues eso va calando y al final es lo que yo quería. Fantástico. Además, de decoración, es muy singular. O sea, vemos unos logos de Scalestrick que creo que ya más o menos va por ahí el tema de, oye, a todos nos puede el Scalestrick, ¿no? Sí, yo he hecho muchos años de competición de Scalestrick y es lo que me metió en el mundo de las carreras. Después pude pasarme los coches grandes, a nivel bajo, claro. Y bueno, es como un pequeño homenaje. Los coches siempre están muy decorados cuando voy a los rallies y quería poner algo. Y pues puse el logo de la época que le toca, claro. Y es como, no me pagan nada. Muy bien. Vemos el coche mojado. ¿Cómo ha ido por ahí fuera? Bueno, ha sido curioso, la verdad. Yo vine el año pasado y estaba seco, hacia sol, muy bonito, y hoy estaba muy delicado. Y divertido, porque puedes cruzarlo, pero es un poco, al final no puedes apurar, no puedes... Y al final he atrapado a un amigo mío y he hecho un trompo, porque me sale. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Y por eso he llegado primero aquí. Oye, pues nos gustaría que nos siguieras explicando en algún momento, otro día, si tú quieres también, más cosas de ti, del coche... Pues mira, yo soy de la Scala, bueno, vivo en la Scala ahora, y tengo el taller allí. Si queréis un día podéis venir, os lo enseño, que no esté mojado, os lo enseño por encima, por debajo, lo podemos ir a probar. Ah, fantástico. Si queréis, estáis invitados a la Empurda. Oye, perfecto. Pues muchísimas gracias. A ti. Gracias. La historia de Avar se puede explicar de muchísimas formas y con diversísimos modelos. Al final, la historia empezó con la pequeña carrocería de 600, empezando con los archiconocidos motores con culata radial, pero quizás, seguramente, el Avar más conocido y que más tirada ha tenido ha sido nuestro queridísimo Autobianki A112, que aquí tenemos una muestra de ello. Y al final, muchas recreaciones de estos pequeños bólidos que tenemos aquí han sido con esta base, con el bloque 1.050 centímetros cúbicos, con culata plana y con carburador de doble cuerpo Weber, como podían ser estos ejemplos de aquí. Al final, siempre tenemos unidades que son recreaciones lo más fieles a las originales, a veces con recrea tipo Avar, a veces tipo no, pero siempre con un mismo espíritu. Tener una máquina de baja cilindrada, con un motor muy apretado y que al final siempre es diversión al volante. Bueno, pues qué mejor manera de probar las sensaciones de un coche como esto con Ramón. Ramón, como te decía, muchas gracias por dejarnos subir aquí y nada, vamos a probar. La pista está mojada, está muy fría, pero bueno, Ramón ya ha dado una vuelta anteriormente. ¿Cómo te ha ido, Ramón? Sí, está en la pista delicada. Bien. Ya he tenido en una curva un... no, no susto, sino que aprietas demasiado el freno, cuando ves que llegas la curva pasado. Sí. Y entonces patinas. Sí. Y hay que ir con mucho cuidado y mucho tiempo. Si bajas la ventana, quizás una miqueta. Sí. Un poquito que nada se nos empañe, porque si no vemos ya... Mal negocio. Mal negocio. Perfecto. Muy bien. Bueno, este 600 ya lo conocéis porque al final es uno de... es el vídeo, digamos, que arrancó todo esto, que también lo llevó Manel Junkosa, que es entrañable vídeo, que lo podremos recuperar. Y estamos con Ramón, que al final es el propietario de esta unidad. Y qué mejor ahora que él irá conduciendo. Y yo os iré diciendo un poco cómo va todo esto. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues vamos a pista. Vamos ya a pista. Sobre todo lo que más se oye aquí es la caja de cambios. El sonido, el sensor menor, no se oye nada. Seguramente me tendrán que acabar poniendo subtítulos. Pero bueno, vamos a ello. Tenemos que tener en cuenta que el asfalto está un poco frío. Está mojado. Pero las reacciones son bastante compactas. Tenemos un comportamiento mirando un poco a neutro, con alguna tendencia a subir un poco. La pisada de pianos ahora es con precaución, porque resbalan un poquito. En los días de lluvia conviene no pisarlos mucho. El motor suena de maravilla. Es fantástico cómo se oye. El comportamiento en todo momento es predecible. Si llegara a ser un comportamiento muy pitudo, al final Ramón sabe cómo llevar este comportamiento y cómo poder corregirlo. Es fin. Bueno, pues hemos hecho trompo. No pasa nada. Seguimos para adelante. Siempre estamos corriendo el motor sobre las 5.000 vueltas para protegerlo un poco. Al final se trata también de protegerlo un poco la mecánica. El comportamiento es salvando un poco las distancias. El comportamiento es parecido. Se hace mejor un poco a las reacciones de lo que podemos encontrar en un lugar. Podemos encontrarlo así. Seco. Gira plano sobre el mismo. No hay nada a priori extraño. Y las reacciones siempre son secas. Son reacciones cortas y directas. En general, la manera de llevar estos coches es frenándolo, manteniendo la velocidad que la atrapada, cuando ya lo tenemos más o menos apuntado, tiramos adelante con el gas, ya que estos coches son un todo atrás, además literal. La verdad es que es una gozada ir aquí. Es una maravilla cómo lo lleva Ramón. Ahora volvemos a la curva donde antes hemos hecho un pequeñito, otro un poco de nada. Esta vez mucho mejor. Al final es un robar. No lo estamos llevando al límite en ningún momento. Vamos ágiles, pero sin ningún momento comprometer ni la integridad, ni la seguridad, ni la seguridad, ni la seguridad del motor. Llegamos al final de recta. Pazada de izquierdas para luego venirnos abajo a la derecha. Frenamos el coche, lo retenemos. Mantenemos la velocidad. Y ahora es el momento que apuntamos a la siguiente curva. Es un vehículo en el cual la tracción con la conveniente suavidad es buena. Se puede apurar, se puede arriesgar porque llevamos buenos neumáticos, buena medida sobre todo. Y podemos ahora empezar a subir marchas sin el motor de la tracción, que es más suave y progresiva. Mantenemos la velocidad. Mantenemos la velocidad. Mantenemos la velocidad. Mantenemos la velocidad. Mantenemos el coche. La velocidad es muy buena. ¿Para que pasará el otro hotel? ¿Si? Me sorprende, sobre todo no es lo rápido que van estos coches, parece que no, pero son capaces de ir a velocidades muy altas, no solo en línea recta, sino también el paso por curva. Puede ser muy rápido, incluso un día como hoy, que las condiciones son las que son, está lloviendo, que las bandas están frías, pero aún así pueden ir muy rápido nuestros coches, aun con los estándares de hoy en día. Se juntamos, reducimos, paramos el coche, lo tiramos a la curva, se mantiene velocidad, un búdeno, lo aquelaquemos,んです roux, pa, un, dos, dos, tres... Al final las correcciones son pequeñitas, son mínimas, al final es meterlo, 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 porque tienes que ver la parte de abajo siempre te empuja un poco hacia afuera de la trazada y siempre hay que ayudar un poco a meterlo. La melodía es imposible, yo aquí me quedo. Ahora trata bolsas. Aquí hay ole, aquí hay ole, sí, sí. Ahora que lo has pasado por dentro, lo has pasado por dentro? Sí, es que hay que usar la caloría y estándar por dentro de acá por dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yepa lé! ¡Yepa lé! ¡Hoy a ver! A ver... Creo que las gomes... Bueno, fructas... ¡Yo diría que... ¡Yo diría que sí! Es fácil llevar estos coches, pero para nada, hay que tener una sensibilidad muy especial para saber el feedback que te está dando este coche, porque estos coches transmiten un feedback que hay que saber leer, sobre todo para saber qué te está diciendo. Y con estos coches, parece que Ramón lo esté llevando fácil, y para nada. Al final es una persona muy experimentada, sabe cómo llevarlo muy bien, y sabe que le está pidiendo en todo momento. Ramón, 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 Ramón. Ramón, 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 Ramón. 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 Ramón, 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 Ramón. Ramón, 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 Ramón. Y ya está. Y ya está. La verdad es que es una maravilla. Y hemos vuelto a hacer spin. Ya está. Sí, sí. Sí, sí. Oli. Y ya está. Se nota sobre todo, se nota sobre todo a nivel potencia, como es un motor lleno, es un motor lleno que te empuja desde abajo, te arriba de una forma progresiva. Al final los motores atmosféricos es eso, pero a veces puedes tener más empuje arriba, pero sobre todo se nota cómo te tira de forma lineal hacia arriba. La verdad es que para ser tan pequeñita no es un comportamiento excesivamente radical, también sabiéndolo llevar, pero la verdad es que el comportamiento tiende a ser noble. También os digo que hoy el asfalto está delicadito, delicadito. Hoy no está para nada fácil, por mucho que pasen los coches y más o menos vayan dejando una pequeña trazadita, el asfalto no está para nada fácil hoy. La verdad es que dar una vuelta a este ritmo, como lo está haciendo Ramón, no es nada fácil, porque no estamos yendo de pasea, pero no está bien. Ojo, ojo. Nos va a pasar Juan Navarro, nuestro amigo también de retrorense, pero bueno aprovechamos y también podéis ver el vídeo de Juan, por su insulín cigarro, porque se nos va a pasar por aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues acabamos de bajarnos justo ahora con Ramón. La verdad es que ha sido divertidísimo, Ramón. Oye, cuéntanos, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has disfrutado? ¿Era la segunda tanda del día? ¿Ya no venías en frío? ¿Venías un poco en caliente? Cuéntanos. A ver, el coche caliente podríamos decir que sí, el motor estaba bastante correcto. Lo que pasa que con más agua, pues evidentemente el circuito está un pelín más circunscrito a un pilotaje muy suave. Muy suave. Estos coches son muy dirigentes en la dirección y cualquier movimiento que no rectificas, el coche realmente se envirolla rápidamente. Ha habido una curva que creemos que o hay un poco de aceite con el agua, ha quedado aquella zona que no es de nadie, pero que si la pasas por el medio, justamente cuando tocas el freno, es que se envirolla rápido. Pero bueno, dentro de todo, el circuito muy bien, el coche estupendamente bien, el copiloto fantástico, lo ha narrado todo, por lo tanto... ¿Me he equivocado en algo? No, 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 no creo que lo has hecho todo correctamente. Y bueno, yo he hecho lo que he podido dentro de los márgenes de cómo está el circuito con esta agua fina, pero que parece que no existe, pero sí, el asfalto también está delicado. Por lo tanto, hemos hecho una tanda divertida, tres... Bueno, tres vueltecitas extras. Tres vueltecitas extras así de caracol y nada más. Sí, no, la verdad es que Ramón, ya lo veréis en los vídeos de dentro, es una delicadeza en todo. O sea, pensamos que es muy fácil llevar estos coches, de oye, ruedas gordas, el coche tira. Es una conducción tan fina, previendo la trazada por dónde llevarlo, las reducciones suaves, ha sido una gozada. Eso suena que es música, ya lo digo en el vídeo, creo que lo he dicho como cuatro veces, suena música. Estamos encantados de haber podido disfrutar con esto y Ramón, muchas gracias de nuevo. A vosotros. Ha sido un placer enorme y además con la unidad que ha llevado Manel, que le tenemos un cariño súper especial. Además, ha sido ya como doble gozada. Así que nos vemos en la siguiente. En la próxima. Y aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues aprovechando que tenemos el día, hemos conocido a Juan, que viene con esta unidad, que vamos a decir que es espectacular, no lo siguiente. Cuéntanos, Juan, ¿qué tenemos delante? Nada, tenemos delante un SA-600 que además es auténtico, porque toda la parte central y las puertas y demás las conserva de lo original. Y lo demás por una preparación nuestra. Bien. Es decir, según nos comentas, por decirlo así, del pilar A hacia más o menos la parte de las puertas es un 600? Sí. Más o menos. Y hasta atrás. Todo lo que se ve en color gris ahora mismo. Bien. Menos el capó. Vale, porque esta zona, digamos, es todo un bloque de fibra. Sí. Vale, perfecto. Cuéntanos, ¿qué tiene? Vemos obviamente la motorización trasera, pero no es su motorización ni mucho menos. Nos vemos en una estructura tubular. Cuéntanos, ¿qué hay aquí detrás? Al fin y al cabo es un chasis tubular completo. Y lleva motor de Ayabusa, de Suzuki Ayabusa, en este caso la 1340. Y es un motor ahora mismo de serie, porque es un coche que acabamos de terminar. De hecho lo hemos traído aquí con cero kilómetros, no lo habíamos llegado ni a probar. Ah, perfecto. Y ha sido una hazaña buena conseguida, porque ha sido un coche que lo hemos terminado, lo hemos puesto aquí en pista y va todo bien. ¿Qué tal? Pues falta poner a punto frenos, repartición de frenos, suspensiones. Y claro, como está tan delicada la pista, pues y con neumáticos de seco que llevo, usados y viejos, pero nada, contentísimo porque lo que está claro es que aquí lo que falta es más piloto lo hay. Es la pieza de mejorar, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido? ¿Era como esperabas en cuanto a reacciones? ¿Habías llevado algo parecido? ¿Es totalmente nuevo para ti? No, este coche ya es el sexto que hacemos, o séptimo, es la séptima unidad y nada, me creo que tengo el mismo de siempre. ¿Sí? Sí. ¿Nada cambia? Nada, nada cambia, hombre, hemos ido haciendo pequeñas mejoras, pero pequeñas mejoras de acabado y demás, porque es que como el chasis está tan conseguido. Y luego lo que es la parte mecánica, una parte que siempre no ha ido bien. Nunca falla. Sí, para el rally hubo algunos problemas de que rompía muchas palieras y demás, pero ya hicimos una caja reforzada, unos palieras reforzados. Perfecto. Y ya pues prácticamente sigue siendo un coche de competición que como digo yo, que nunca está acabado. Ahí está. Nunca está acabado porque siempre hay que sacarle algo más, pero... Siempre. Pero perfecto, en un principio es con sentido. ¿Cuál es, qué planes tienes para esta unidad? ¿Qué intención tienes así a corto plazo? Pues esta en un principio está vendida. La vendía hace dos semanas. Antes de terminarla, la vendía. Ah, perfecto. Sí. Entonces has hecho... Estás haciendo hoy el test un poco para mirar que todo cuadre y... Exacto. Vamos a poder entregarlo para que pueda con mejor. Para que otro lo disfrute. Pues oye, Juan, muchísimas gracias por todo. Y nada, lo que queda de día que lo disfrutes. Vale. Muchas gracias. Pues ahora estamos aquí con Genis, que aparte de todos los 600 que puedes ver por aquí, también hay otras cosas, que al final el mundo de los Abarth y de los Fiat en general eran mucho más diversos. Concretamente con un X19. Genis, cuéntanos. ¿Cómo este coche? Yo iba buscando un Barqueta. No, no. Me apareció el anuncio mientras buscaba Barquetas de esto y dije, ay, pues me mola más esto. Y me llevé esto. ¿No lo conocías? No, no lo conocía. Ah, vale. Yo tengo un Fiat Coupé, 16 válvulas turbo, y quería el hermano, que era el Barqueta, el descapotable. Y buscando el descapotable me salió eso y dije, uy. ¿Y te avanzaste? Sí. Perfecto. Y cuéntanos. Y ya está. Básicamente quería juguete para jugar con él, tanto en la pista como en el taller, para divertirme y ya está. Y es mi pasatiempos. Bien. En modo pisapapeles cuando hay que hacer cosas y en modo coche normal cuando ya está. Bien. Sí, sí. Cuéntanos, ¿no estaba en este estado, entendemos, o sí? ¿Qué le has hecho? Un poquito en general. Hasta, o sea, de chapa y pintura estaba muy mal, ahora está decente, porque lo he pintado yo ahora en spray, está pintado a spray esto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Justo. Y bueno, he hecho el alerón en impresión 3D entero. Ostra. Lleva el parachoques de delante, el splitter también en impresión 3D, porque lo tenía mal. Bien. Vale. Ahora no lleva los parachoques que debería llevar porque no los he restaurado aún. Está montado de hace una semana ahora mismo el coche. Ah, perfecto, vale. O sea, y me faltan los parachoques y bueno, he hecho unos adaptadores con los ganchos y ya está. Lo compré blanco, ahora es amarillo, porque quería un coche amarillo y lleva, bueno, frenos de uno turbo delante, roscadas, va con separadores porque si no, no entran las llantas y voy con semi-slicks siempre y ya está. Ostra. No lleva mucho más. ¿Y qué intenciones tienes con él? Así un poco… Pues lo que vaya surgiendo. Ahora mismo para mí está bastante terminado y queda hacer, bueno, cuando se rompan cosas pues cambiar por cosas mejores y ya está. Si se rompe el motor pues otra cosa y poca… ¿E ir haciendo? Sí, no, a ver, quería hacer más cosas pero creo que lo voy a dejar como está, bastante parecido a como está. Y después, si la economía me da, me iré a buscar otro. ¿Otro? Pero ya para embarrarlo y para hacerlo serio. También un X19. Sí. ¿Te ha dado? Sí, me ha dado, me ha picado, me ha picado mucho. ¿Cómo es llevarlo ahí fuera? Es muy divertido, muy divertido. O sea, lo utilizo el día a día, voy a 60 y me lo paso como nadie, no me ponen multas, entonces, claro, vas tirado al suelo, motor atrás, central, o sea, no es como colgado atrás, motor central, llevo doble maletero, la capota se guarda delante, o sea, voy descapotable siempre y si llueve la pongo. Claro, te queda un tipo targa. Es targa y ya está. Y lo utilizo para ir a la compra, para lo que haga falta. No, y además vienes a una reunión como puede ser hoy mismo y eres de los más originales. Era original, buscaba algo original. Ya tengo un Fiat Coupé que no es muy normal y dije algo tal. Y mira, y amarillo ha ganado. ¿Y estás conmigo en que cuando te metes en este mundillo de los coches italianos algo tienen que no te separas de ellos? Bueno, yo en mi casa solo hay italianos. Me muevo con un Avar, tengo un Coupé de eso, he tenido algún que otro Lancia, no los que me gustarían, pero también, eso ya sabemos, y sí, sí, no, es, tiene diseño especial, que es bonito, y es atemporal, porque no parece que sea del 78, es casi como algunos Avar de estos de aquí, y es del 78 y no lo parece. No lo parece. Y aparte de eso, pues bueno, es muy divertido llevar. Vas lento, no hace falta correr mucho para llevarlo, para ser divertido. Exacto, un poco es la fórmula, no hace falta tampoco tener grandes caballajes, ni velocidades Le faltan caballos, tal como está, le faltan caballos. Tiene chasis para 100 caballos y divertirse, que corra un poco más, pero ya está. No, más de ahí, bueno, siempre hay más, pero... Siempre hay más, siempre, claro. Siempre, pero bien. Y las llantas, pues las originales las tengo guardadas, las tengo que restaurar, compré estas y de momento un gris que no se vea la mierda, que esto es importante, que si no tienes que estar todo el día limpiando. Claro. Es que ITV al día y de eso, falta hacer proyecto de homologación y llevo modificado el radiador, eso sí. Bueno. El radiador sí que lo llevo modificado. Bueno, siempre que respiren un poquito más fresquitos y... Llevo de aluminio y he cambiado la posición para que vaya mejor. Ha ido a Italia y ha vuelto este verano, ¿eh? En el coche. Ah, fantástico. Ha hecho 2.500 kilómetros, tranquilo. Fantástico, fantástico. En pleno verano, o sea que... Fantástico. Muy bien. Oye, Vinic, pues... Esta es mi joya. A nosotros también nos ha gustado mucho, como joya, digamos, diferente al resto. Sí, es diferente. Y ha sido nada más decir, ¡hosta, es un X19! Pues... No hay, no hay. No hay. Realmente no hay. Son raros de ver. Creo que somos 30 o 40 en toda España. Jo, no te cuento. Y fase 1, este es fase 1. Lleva los parachoques metálicos, fase 1. Después hay el fase 2, que lleva un parachoques especial delante. Sí. Más feo, para pasar homologaciones, y de esos hay más. Ya. Porque ya es a partir del 78 y hay más, llegaron más. Pero de primera... Y esta es un serie especial de la primera serie y después ya... Era naranja, lo pintaron blanco y ya que lo habían pintado, lo pinté amarillo. Quería un coche amarillo. Tercer color. Creo que sí. Cada uno con sus cosas. Sí, sí, cada uno lo hace. Y de dentro no ha hecho nada. Bueno, lleva de dentro, lleva el detalle del desplazable, pero que es el detalle tonto. Y lleva la placa de los relojes, impresa en 3D para poner los relojes de la temperatura. Date cuenta, como un coche del 78 que has dicho, ya recibe impresión 3D porque al final la vida pasa y las tecnologías cambian. Sí, sí, mira, ¿ves? Las líneas. Sí, sí. Lo he dejado a posta, o sea, lo he dejado a posta. Fue fantástico. Oye, Jenis, pues ha sido un placer presentarnos a tu pequeño. Sí. Perdonad por las manos, que hace frío. Hace frío. Básicamente. Y oye, si vas a salir otra vez, disfrútalo mucho, cuíralo y que te veamos muchas veces más por aquí. Sí, siempre el año pasado vine y este año también y espero que el año que viene pueda venir otra vez. Pues si estás en el año que viene nos volvemos a saludar. Exacto. Perfecto. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Pepe, muy buenas. Muy buenos días. ¿Vienes a hacer la segunda o tercera tanda? La tercera tanda. Tercera tanda. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Lástima la lluvia, que no permite hacer virguería, pero bueno, un poquito aburrida la lluvia, pero bueno, bien, bien, sí, sí. Es interesante. Bueno. Nunca había corrido en lluvia y bueno, sí, bien. ¿Sí? Cuéntanos un poco sobre esta unidad también, cómo es llevarla adentro, qué sensaciones te da. Es tu primera vez en lluvia, ¿cómo has tenido que cambiar un poco la manera de llevarlo? ¿Cómo tenías pensado? Adelantar un poco con la frenada, muy suave, frenar muy suave sobre todo y bueno, conducir con mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay que tener en cuenta que son vehículos que corren todo lo que quieras, pero los aprecias mucho y hay que procurar cuidarlos. No cuidarlos, así señor, cuidarlos, cuidarlos. Cuidarlos, claro que sí. De todas maneras, un día estupendo. Suerte que no nos ha respetado la lluvia, pero nos ha respetado el viento. Efectivamente. Y es muy malo también el viento. ¿Sí? ¿Vosotros lo notáis? Por todo al final de la recta, ahí a la que salen de los boxes. ¿Qué hace? Te empuja hacia la izquierda. Te alarga la frenada. No, no, que te descontrola la puesta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lateralmente. Lateralmente, lateralmente. Ah, curioso. Ya está preparado para en ese momento, para corregir. Mira. Pero bueno, pero... Mira, también era divertido. ¿Verdad? También era divertido. Todo de divertido. Nosotros nos hemos montado con Ramón y lo hemos disfrutado muchísimo. Lo he visto ya. Y bueno, hemos tenido algún pequeño incidente. Bueno, es que Ramón... Y sí, sí. Circunstancias. Hemos tenido una circunstancia. ¿No? Estarle emocionado. Claro que sí. Claro que sí. Un momento que he tenido también un susto. O sea, yo ya estaba en Italia, así, en Santiago Cortés. Sí. Y también me pegué un trombo y no volgué por el milagro. Y dije, cuidado, bebé, que aquí no hemos venido. ¿Aquí no hemos venido a esto? Aquí no hemos venido a esto. Sí, sí. ¿Tú esta unidad lo has llevado en tramo y en pista? Esto lo he llevado. Más que nada, este coche es muy apto para subidas en cuesta. Tenemos muy buenos puertos. Bueno, ya hemos hecho con este coche buenos... Hemos venido a alguna pista. Bueno, ¿cuántas de coche? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo disfrutas más? Yo en subidas en cuesta. Siempre. El circuito me pone muy nervioso porque siempre hay que ir a un poco. A ti con que tiene de dónde vas. Si te cuesta, vas solo. Eres tú. Eres tú contra tú. No tienes otro contrario. Y hacerlo lo mejor posible. Y aquí la carrera en pista tiene la emoción del pique. Pero eso... Bueno. Como veteranos ha pasado un poco la historia. Y como siempre decimos... Y lo que nos... Piensa que este coche... Claro. Esta sobre todo. Me la construí yo en el taller. He desavistado. Allí rodamos lo de... Sí, sí, sí. El primer vídeo. Es el primer ábar que me hice. Ah, fantástico. Como ya hice varios más. Sí. Por ir a Ramón. No a Italia. No lo restauramos completamente. Ajá. Y este sobre todo es como mi criatura. Claro. Claro. Es el pequeño. Claro, mira. Nos encanta Pepe. Oye, jopo. Para pasar los ratos está bien. Pero bueno... Está mal. Y después tiene una cosa. Que sales por la calle con este coche. Y la gente alucina. No, no. Obvio. Vas por la autopista. Se te paran al lado. La gente a hacer fotos. Oye. No por nada. Pero se te sube el... Claro. Eso te hincha. Este coche hay una anécdota más precaria. Este coche no estaba destinado a ser un ábar. Ajá. Lo adquirí para restaurarlo. Porque estaba muy... Nuestro pago. Y dejarlo original. Seat. Un Seat. Se lo ocurrió. ¿Qué tal? Por el taller. Un cliente. Que tenía mucho material de agua. Ajá. Porque tienes que cambiar muchas piezas que son agua. Claro. Y bueno. Yo a cambio de la reparación de aquel porche. Conseguí amatellar agua. Y empecé a hacerlo. Empecé ya a salirme de la línea de la originalidad. De la originalidad. Mi señora. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo el burro aquí? ¿Estás destrozando el poche? Bueno. ¿No? Ahora siotras aquí y tal. Vale. Ya veremos. Ya veremos. Bien. Dejadlo como Dios manda. Que hay que callar. Bueno. Hasta el gobierno de la ignoración del coche. No tenemos más que salir a la calle. Bueno. La fachada de estos coches es increíble. Mucha gente. Bueno. Porque estamos en una época que ya la gente joven es como... Un mini. Un mini. Sí. Un mini. Bueno. ¿Qué vas a decir? Esas cosas, sí. Sí, claro, claro. Si te pones a explicar todo esto, madre mía. Da para otro vídeo. Sí, sí. Oye, pues muchas gracias por este ratito. Y yo os agradezco mucho por que te digan, oye, como tampoco nos recuerdo de aquel día que... Verdad. Que es famoso día. Estamos aquí con Tony Coria, que él es el culpable de todo esto que está aquí. Tony, primero, como te hemos dicho antes, muchas gracias, primero, por hacer todo esto. Por permitir que coches que normalmente salen nada, o muy poquito, puedan salir a rodar y a disfrutar. Nosotros también lo agradecemos un montón por poder disfrutarlo. Oye, ¿cómo te lias a hacer todo esto? Pues nada, pues esto fue el año pasado, que se hizo una quedada, que vamos a hacer una quedada dominguera. Y al final, pues se hizo, bueno, decidimos de hacerlo en un circuito, porque era más seguro a la hora de correr un poquito con el coche y tal, que no al tráfico rodado. Este año me he decidido a hacerlo, a organizarlo yo solo, ¿vale? Y a hacer, pues, clásicos y modernos. Muy bien. Los clásicos ya los conocéis, o los Abarth, y de modernos, pues, los pequeñines, mis niños, que digo yo, que son los más alocados, los que le dan más ambiente al tema, ¿vale? Los que van más... Y esto, pues, también he querido que se apuntara y para compartir, pues, este evento, que bueno, que el día no ha acompañado. Pero bueno, a ver, también es un aliciente en el hecho de que poder buscar el límite de tu vehículo, pues, en un trazado mojado, que como tú bien comentabas antes, estamos acostumbrados al sol, todo sequito, y cuando está mojado la conducción es diferente y, oye, todo se está rollando muy bien. Yo por las sensaciones que he tenido, no de uno, sino de dos y de más pilotos, ellos lo están aceptando. Al final, el piloto tiene que ser un tío versátil. Correcto. Y yo por las sensaciones que tengo, que te he comentado antes, oye, el piloto también lo disfruta, es más divertido, más imprevisible, no tienes que ir rápido, se trata de llevarlo y de disfrutarlo. Y yo creo que esta gente que está rodando aquí fuera, ahora mismo lo está disfrutando. Y tú que tienes un 600, ¿también te gustaría estar aquí? Sí, sí. Este año me ha tocado organizarlo, lo he dejado en casita el coche, pero bueno, a ver para el año que viene, quizás cambie de fecha, quizás para septiembre, o no sé, para no encontrarnos con este, bueno, con este tiempo, ¿no? Pero bueno, es lo más, la puntilla, entre comillas, negativa como organizador, me gusta que todo salga bien, que todo salga perfecto, se ha hecho con los dorsales en los coches, los dorsales se han quedado en la pista porque se han desenganchado de los coches, es un aliciente más, pero claro, no... Oye, eso no es nada. Yo encuentro que la gente, cuando he visto que entraba a pista, la gente contenta con su casco, su brazalete y todo, a ver, yo creo que la gente ha disfrutado de hoy. Sí, además, lo estamos disfrutando todo, se nota en el ambiente, es un ambiente disfrutón, así que oye. Y bueno, y es un privilegio contar con la gente que ha venido aquí, con los Fiat Abarth, con estos coches que normalmente están en un museo, ¿vale? O solo sirven para llevarlo a una feria, una retro, retro Bilbao, retro de Barcelona, retro Madrid, y que estén hoy aquí en un circuito, entre comillas, jugándosela, porque no deja también de ser un circuito, es un deporte de riesgo. Y agradecer a toda esta gente, pues el hecho de que hayan venido aquí, al igual que mis niños, como digo yo, los del Fiat Quimito, que al final me compraré uno, ¿eh? Bueno, al final me voy a comprar uno porque es un juguete, es una preciosidad del coche. Es que el escorpión, cuando te pica, te pica. Me estaba enamorando el Fiat Quimito, me está enamorando este coche. Lástima, aprovecho para decir que ha habido cinco participantes que no han podido venir, José Ortiz, Michel, el del Volkswagen Polo, ¿vale? Y luego Antonio Manzanares, mi querido amigo Antonio, que tenía que venir él, Pepe y su hermano Salvador. Y bueno, desvelo de que hoy este hombre nos iba a dar una sorpresa, porque iba a traer un Fiat Avar original, un T-Zero original. Y era la sorpresa que quería dar a todos los asistentes y participantes y no ha podido ser, se ha quedado en Murcia porque se le ha estropeado la furgoneta y no han podido venir. Bueno, y es, Antonio, tenías que estar aquí, ya sabes que hoy este es tu evento, escudiría Topolino, ¿vale? Aquí los colores, bueno, no ha podido ser, pero bueno, a ver para el año que viene. Cámbiate a la furgoneta, tienes los coches que no fallan de 50 años y te falla la furgoneta, pero bueno. Oye, quedará para la siguiente. Exacto. Y que estemos todos, Noni, que estemos todos. Sí, sí, y bueno, y cuento con vosotros. Claro que sí. Porque es un placer teneros aquí. Claro que sí. Que grabéis todo esto, que os hacéis también partícipe de todo este evento. Y vosotros que nos lo permitís también. Y nada, y esperando que lo publiques. Claro que sí. Y yo, bueno. Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo a todos y gracias y son muy buena gente. Hacemos lo que podemos. Seguirlos, ¿eh? Seguirlos. Gracias. Gracias.